Este episodio es presentado a ustedes por Creamos oportunidades inmobiliarias Miami es tu inversión Seguros Qualitas Apóyate en mí Pinturas PC3, su mejor aliado en la construcción Ron Diplomático, el corazón del Ron Juan Autoparts, el repuesto que buscas Lidotel Venezuela, tus hoteles en Venezuela Nueve grados Premium Mixers, volvimos para quedarnos Uniformes Cronus, mucho más que uniformes Viajando a losorroques.com, más de 20 años Viajando a losorroques Canaima y Margarita Changán Auto, déjate llevar, déjate sorprender Yo salgo feliz, yo salgo que me quiero comer al mundo riéndome eso cuando hago ejercicio Y yo no lo entendía, sí, hay algo que tú drenas ahí que te hace feliz Y cuando te comes un buen chico, también me hago feliz Hoy cerramos nuestra quinta temporada de Cuéntame la Vaina Con la queridísima actriz María Antonieta Duque Nacida un 2 de marzo y que además de dos hermanos Tiene una hermana gemela María Antonieta es una de las figuras más reconocidas de nuestra televisión Porque en su carrera ha sabido destacarse a la vez quizá como ninguna otra Tanto en lo dramático como en la comicidad Incluso, oigan esto, ella iba a participar en el Miss Venezuela 93 Cuando renunció al certamen para ingresar como integrante fundadora del legendario espacio ¡Bienvenidos! Y aquí está hoy con nosotros, cerrando nuestra quinta temporada María Antonieta, bienvenida, bienvenido Perdón, bienvenida y cuéntanos la vaina ¿Qué era lo que estábamos hablando? Ah, ya, ya Cuando tú preguntas que sí, que me veo bien Me veo, me veo, me veo chévere Yo creo que es mentira Tú sabes que te ves bien ¿Tú crees? Claro que sí, tú sabes que Y las mujeres bonitas, las mujeres que han, digamos, trascendido la pantalla No solamente por su talento, sino por su belleza Siempre se ven bien, a pesar de que crean que se ven mal Yo te voy a contar una anécdota una vez Nosotros teníamos un personaje que se llamaba Perolito y Escarlada Honora Suárez, una gran actriz Y entonces, cuando Honora Suárez se iba a maquillar Ella se ponía la camisa, la misma camisa siempre Y nunca la había lavado Entonces, ella estaba hedionda La camisa estaba hedionda Y ella se manchaba los dientes, no se maquillaba Se ponía una peluca inmunda, inmunda Y ella hacía su, digamos, su trabajo así Digamos que los hombres estábamos más acostumbrados como a ensuciarnos en pantalla Y un día, era un sketch como una convención de indigentes Y entonces mandaron a todo el elenco femenino a que se vistiera de indigentes Tú tienes que ver aquel desastre Pero lo reconocían, por supuesto, ustedes Pero no, las mujeres ofendidísimas y comodísimas Porque no, pero cómo va a salir maquillada No, pero espérate, es un indigente No, pero yo no puedo salir así Me perdonas, pero no puedo ¿En serio? Pero tú estás actuando, o sea, no eres tú O sea, eres... Pero no, lamentablemente no puedo Para que a la venezolana le encanta estar arregladita Y salieron así espectaculares de cara Se ponían unos harapos, digamos, relativamente rotos así cuidadosamente Para que se viera como un traje de diseñador de indigente, una cosa así Y entonces yo le dije ¿Ustedes saben por qué quieren a Nora Suárez? Porque Nora se desbarata completa Y después vuelve a ser ella Después se vuelve a maquillar y se vuelve a poner fina Entonces, pero no lo entendían Por eso te digo, tú te ves bien como estés Porque la gente siempre sabe quién fuiste, quién eres y quién vas a ser Tan bello, bueno, a lo mejor es que nos gusta que nos los digan Eso puede ser A lo mejor no dice así, yo estoy bien Tú sientes que está bien, pero quieres que te lo digan ¿No? Mira, tú eres la primera invitada que tenemos en el programa Que participó en Bienvenidos ¿En serio? Tú eres la primera Ay, qué bueno Y yo quiero que me cuentes Por favor Las giras que hacían Bienvenidos por Estados Unidos Cuando ningún artista venezolano triunfaba Bueno, el Puma El Puma Que te digo yo Algunos habían hecho cosas Pero Bienvenidos giraba Por toda la costa este Yo sé que hicieron Miami, Nueva York, Chicago, Boston O sea, yo nunca he ido a Boston Una experiencia espectacular Que mucha gente no conoce eso de Bienvenidos Lo famoso que fue afuera A nosotros nos recibían en el aeropuerto, Emilio, con un letrerito Que decía Bienvenidos Y los cubanos mexicanos Y los cubanos mexicanos se peleaban por atendernos Por ver quiénes nos atendían Íbamos a centros comerciales Y decíamos Nos dividimos Olvídate de estar uno con otro Porque no comprábamos Teníamos muy poco tiempo para comprar alguna cosa Pero la experiencia Yo digo que Años dorados Este Nos presentamos de la ataguara más Pobre Como quien dice Al lugar más espectacular Tuvimos una experiencia bellísima En la Atlantic City Este Donde al lado se estaba presentando La Toya Jackson y la cola De Bienvenidos, Edda Venía gente hasta de Canadá Espectacular Y bueno Miguel Ángel se encargaba De unas partes del espectáculo Y Julio Gasset se encargaba de otra Pero vivimos tal cual Alquilar una van Y recorrer por todos lados Bebe Yo nos maquillábamos en el carro Aprendí a maquillarme sin luz Sin nada Llega lista Directo A un espectáculo Y bueno Fue de verdad Que es una experiencia única Que tenemos un grupo de Whatsapp Siempre estamos en contacto Hay una persona que quiere Que hagamos a partir de marzo Una gira Querían llevar a Miguel Ángel Pero él está Con el COVID Eso le da miedo ir Pero Tenemos anécdotas De esos viajes Emilio Que no sabes Por lo menos en Nicaragua Fue espectacular Porque íbamos todos Veníamos de una gira De un espectáculo Y cuando pasamos El loco Hugo ve Que afuera en la calle Estaban Una gente muy muy pobre Como una casita Una cosita Si estaban viendo Bienvenidos Imagínate cuando pasamos Coque dice Párense Por favor Y nos hemos bajado todos Y nos les hemos puesto atrás A la gente Cuando ellos voltearon Y nos vieron Es decir En esa época No había celular No había nada Fue de llorar Yo todavía lo recuerdo Y digo Han podido matarlo Han podido matarlo Fácilmente No Nadie le iba a creer Y le hicimos Sabes que hay gente Que dice Ay no Yo veo a alguien Que me está viendo En las redes Yo soy incapaz De saludarlo Al contrario Tú le haces el día A esa persona Y el recuerdo Para toda la vida Para toda la vida Y así tenemos Miles de cuentos Hermosos Que de verdad Que Miguel Ángel Landa Hizo un trabajo Maravilloso Con la familia Que hizo Y todos los que nos formó Bueno Yo llegué a ir una vez Como en el 91 A Miami Y entonces Bueno Aquí tenemos A un comediante Venezolano Y los cuerdos Le habían venido No de la rochera Así como que Que decepción No pero sabes Que también Los mexicanos Tú ellos Compran una novela Que les gusta Y ellos no transmiten La novela De Venezuela Ni de otro país Sino ellos La hacen Ellos siempre Han sido ellos Es decir Nunca Nosotros transmitimos Las colombianas Bueno transmitíamos Las colombianas Las mexicanas Todos ellos no Bienvenidos Llega Y Spend Time En Univision Programa importante Un horario bueno Y ellos No soportaban eso Trataron de hacer El programa Con artistas Invitados Hicieron de todo Y el mejor ejemplo Es como El Chavo El Chavo fue exitoso En su época Y es mentira Ni que tú lo copies Él era el exitoso Claro Bueno Es que estaba Lo del Chavo Es un fenómeno Muy importante En principio Porque casi nadie Le da crédito A lo que a mí A mí me parece Genial Del Chavo O sea Obviamente Gómez Bolaños Ideó Este Escribió Las actuaciones De Villagranz Una cosa excelsa Las actuaciones De Don Ramón Fabulosa Las actuaciones De Doña Florinda Florinda De la otra señora Angelina Fernández Extraordinaria La Chilindrina Era un fenómeno El director Enrique Segoviano Ese era un fenómeno Ese es el tipo Que enseñó Al mundo A reírse De lo que De lo que hacía Bolaños O sea Cuando tú no entendías Enrique Segoviano Te lo hacía entender A través de los ponchas A través de las cámaras Eso poca gente Lo dice Y me molesta mucho Porque Es como Como los juegos de pelota ¿No? Que si dan un honrón Ah bueno El tipo es el que ganó El juego Él se echó el juego Y el manager Chévere Pero cuando pierde Entonces el manager Es malo Sí Bueno ahí es donde Están los resultados Y que trasciende Porque ahorita Lo están viendo Generaciones Y generaciones Y generaciones Sí No pasa de moda Yo trabajé con Villagrán Y chévere Tenían una Una disciplina Una disciplina De trabajo Bien estricta No entendían Cómo salía la rochela Con ese desorden Que tenemos nosotros O sea Diciendo Pues eso es un milagro Eso es un milagro Y cuando les entraron En el libreto Esta mañana No Entendía No mames Esta mañana Sí Pero se lo aprendieron ¿Cómo? Pues leyéndolo Y eso tienen ellos Que usan apuntador Y que difícil Nosotros desarrollamos La memoria Porque estamos acostumbrados A que nos entreguen Una escena de novela Te vas a hacer esto Lo lees Y lo dices Y eso te ayuda A desarrollar mucho La memoria Y eso no le pasa a ellos Y por eso yo creo Que se asombran A ti te costaba ¿No te costaba Aprenderte los libritos De algunos escritores En especial Y de otros Y de otros escritores Con una sola leída Mónica Montañez Escribe tan coloquial Tan Se parece tanto a uno Que era muy fácil Y la meto con un personaje De Carlos Pérez Entre tu amor y mi amor Y ella era salsera Este Sabrosa el personaje Pero Ese es el único personaje Que me costó Que disfruté mucho Pero era porque Tenía que hacer Con punto y coma exacto Porque si no Echaba a perder Lo que él estaba diciendo Entonces tenía que ver Con algún Este Alguna canción O algo Y si se la cambiaba No era Entonces tenía que A juro Estudiar y aprendérmelo Pero bueno Son cosas que nos pasan A todos Pero oye ¿Tienes más de improvisar O O te gusta Seguir No, bueno Uno aprende en todo esto Mientras No Respeto mucho El texto Del Del Escritor Pero Siempre es sabroso Que se vea algo espontáneo Y que Si me salió Salió Los ataques de risas En las novelas Bueno Tú no sabes Todo lo que Depende con quien Me toque trabajar Con Rafael Romero Que he sido mi esposo Mi esposo Como tres veces Mi amante en novelas He trabajado en teatro ¿Sabes? Cuando tienes que ver a alguien Aquí Es decir Yo decía Dios mío Respiro Me muerdo la lengua Porque era Ya yo sabía Que iba a ser un desorden Y que nos regañaban Y los ataques de risa Y eso es parte rico De esto Del trabajo De uno También Vivirlo Y disfrutarlo Y en Bienvenidas Cuando giraban Hacían Sketch Separados O hacían un show Como tipo obra ¿Cómo era ese show? Mira Miguel Ángel Landa Montó Como Tenía musical Los personajes Tipo Broadway Es decir Cuando salíamos Con Miguel Ángel Eso era en Nueva York En los lugares Espectaculares Plumas Cantábamos Veías a Enrico Cantando A la bebé Y a mí Bueno Doblando Porque yo no canto nada Si estaba Enrico Había muchas plumas Sí había Todos los personajes Pero un show Que tenía Lo que la gente Quería ver La gente le gustaba El programa Porque tenía mucho Que ver con Contar el chiste Nosotros lo representábamos Claro Entonces era un poco De todo Y de verdad Que tuvo mucho éxito El show Recorrimos Muchísimos lugares Pero Hay una anécdota Buenísima Que teníamos Era que El hermano de Julio Un día dijo Vamos a hacer algo Como en esa época No había celulares Este Compro una Polar hoy Y dijo que iba a tomar Vamos a tomar fotos Dividimos el show En dos partes Y en el Medio tiempo Nos tomamos fotos Ok Viene Julio Y dice Mire Ok Como que La cola Emilio Era una vaina así Que daba la vuelta De gente Para tomarse fotos Ganábamos Más por fotos Que por el espectáculo Porque la foto Costaba 10 dólares La vuelta Y Julio dice Bueno Como Como quieren la foto Ahí fue donde Él la puso Con el grupo Sol Con los personajes Con Enrico Con Enrico Con Nino O con las chicas Se frego Porque había más hombres De verdad No me preguntes Por qué eso era Entonces decía Con el grupo Con las chicas Con las chicas Con las chicas Más la beba Agarraba un cuadernito Más viva Y era la que llevaba La cuenta Nosotras llegamos A ganar Muchísimo más Por fotos Que oye Se ponían bravísimos Ellos después Yo en esa época Estaba casada Con Ernesto Llevábamos una cuenta Yo llegaba A montar una tienda En mi casa Nos pagaban el hotel Nos pagaban el pasaje Hacíamos la plata Que nos traíamos Y encima Hacíamos lo de la foto Entonces empecé A vender ropa Traía Era turca Pero muy divertido Y fue una época Buenísima Buenísima De verdad Oye Qué buena anécdota La de la foto O sea Su madre con los celulares Se acabó Con ese negocio Ya ahorita Nos tumbaron todos Nos tumbaron todo Ese negocio Es impresionante Cuando uno sale Al escenario Y de inmediato Todo el mundo ¡Wow! Así estén en primera fila Que te están viendo aquí Así Te prefieren ver Por la pantallita Esa de aquí Porque se siente Como tonto Si no llevan algo Si no agarran algo Pero sabes que es incómodo Cuando estás haciendo teatro Y tú ves Que no solamente Prenden la luz Y te están grabando Es como el que está hablando Hay obras Que tú estás así Y ni te enteras Son y yo tenemos Una obra Que se llama Dramas y caballeros La esposa y la amante Y nosotros le hablamos Al público Desahogando Es decir Yo me desahogo Como amante de eso Y que horrible Es cuando tú ves al público O está hablando O te están grabando Yo como me está grabando En dos segundos Que me ha pasado Que yo veo Y me está grabando Y me está haciendo Se me olvidó la letra Se me olvidó Es como ahorita Que era lo que te estaba diciendo Y cuando estás sola Es horrible Porque Sonia No me puede decir Que es lo que viene Entonces tú me ves Cuando yo empiezo Es que la va a dejar La va a dejar Ya se lo olvidó Mi esposo ya se paró Y se fue Si me está viendo Porque sabe Que se me fue la letra Y es horrible El pánico que yo siento Yo empiezo a inventar 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 Hasta que me acordé Sonia sabe que yo Que tardo Pero llevo Pero esas cosas No las sabe la gente La función duró Dos horas y media Si duró como mucho No verás La gente no se da cuenta De eso Que desconcentra Porque uno le hace El show en vivo A la gente Por eso se llama Show en vivo Porque es gente vive A la que se está viendo Y ellos quieren que sea Como un programa de televisión Que se lo estés haciendo A la cámara Entonces es como Como insólito Porque uno aprende A trabajar para la cámara Y aprende a trabajar Para el público Es como el que hace radio Y hace televisión Una cosa no tiene que ver Con la otra Que hace teatro Y hace cine Nada tiene que ver Pero trabajar para la cámara Es muy distinto Ahora la experiencia En Venezuela En teatro De comedia Las has vivido todas Es decir Sonia y yo Con la obra que te estoy hablando Empezando este confinamiento Grabamos nuestra obra Para la plataforma Del trasnoche cultural Y fue horrible Tener esta obra Que es interactiva Yo hablo con ella Con el público Con las mujeres Lo que me pasa Nadie No había público Entonces estamos acostumbradas A la risa La reacción Eso oscuro Una camarita Y verla ahí Y bueno Y ahí estaba la obra grabada Para lo que la gente Quería ver desde su casa La hicimos por Zoom Todavía La hacemos para algunas plataformas Y también fue una experiencia Adaptar la obra Que ahora todo es más chiquito Interactivo Y yo creo que eso llegó Para quedarse Emilio De alguna forma Porque que nos sigan viendo En España En Argentina Que se conecten De todas partes De una obra Que a lo mejor está aquí Y no está en esos países Esa parte me suena interesante Mimilazo Tiene su plataforma Mimilazo.net Y todavía Nosotros nos presentamos ahí Me parece Yo le pregunté En estos días ¿Y ustedes? ¿De verdad les va bien? Sí, Noelí Con Noelí También la hicimos Pero me dio curiosidad Porque yo te digo algo A mí me dicen A mí yo soy calle Calle Amo salir Y tenerme encerrada Es horrible Entonces Yo les digo Pero si ya la gente Está saliendo en la calle ¿Por qué siguen haciendo eso? Ellos me dicen Que les va buenísimo Entonces creo que Que hay un público Para eso Sí, definitivamente Y han salido Estas plataformas O sea Gente que no son artistas Que no son escritores Que no son actores Ni cantantes Dicen Yo tengo la plataforma Quiero que tenga la plataforma Esto es contenido Vengan para mi plataforma Pero que sea mi plataforma ¿Sabes cuántas personas Hay que tienen plataforma? Bueno, todos Eso es como cuando Habían zapatos de plataforma No sé Todo el mundo tiene plataforma Entonces No, y toda la familia La puede ver Antes tú pagas una entrada Y vas tú Pero aquí tú estás En tu casa Y entras Y todos los que estén Ven Ven la función Bueno, las primeras Que yo hice De Zoom Eran horribles Porque me di cuenta Que estaba esperando la risa Y no venía Y que la risa Era lo que me recordaba Lo que venía después O sea Cuando tú entiendes De qué se están riendo Entonces aquí viene Esta parte del show Y no venía Y yo me quedaba Esperando así Así Ok No sé Bueno, pero esa es la parte nueva Pero te tengo Una solución ¿Cuál? Cuando yo dije Bueno, pero hay por lo menos Cinco o seis personas Entonces por lo menos Le voy a hacer el show Al camarógrafo A Luminito A la maquilladora A los visitantes Que estén ahí Le hago Y te conectas Y resulta que no se reían Porque pensaban Que se iba a meter la risa Por el coño Pero ese es lo que yo quiero Que se metan la risa En el micrófono Entonces Hasta que le dije A una gente Que me contrató Un seguro Coño Ponme cinco personas Diez personas ahí Que se rían O sea Pero no les prohíbas reírse Que se oiga la risa Que yo oiga la risa Perfecto Pero eso lo voy a probar Pruébalo Perfecto Perfecto Entonces Tú tienes Una persona aquí Un millón de personas aquí Otra persona allá Otra persona Se lo vas a hacer a todos Entonces Fíjate la lógica Cuando Antes se hacía Un concierto en vivo ¿Cuál era el atractivo Del concierto en vivo Frente al concierto Grabado en estudio? El público La gente Entonces Si tú haces algo grabado Y no hay público Y el público no se oye Eso no va a ser en vivo Total Y te lo dice No, es en vivo Desde tu casa Pero él va a estar en vivo Ajá, pero no oigo nada Estoy yo solo con él No, es que es difícil De verdad Lo único que me gustaba Que no me ponía los tacones Se vio de aquí a acá Andaba descalzo Y un día se me metió el gato Yo tengo un gato Que se llama Rafael Armando Él es actor Es famoso en las redes En serio Y yo decía Dios mío Se lo había dejado A la señora que trabaja en mi casa Que ella es la que se encarga Yo la entrené Y se encarga de todo Lo que es la producción Me monta luces Todo Se descuidó dos segundos Y se me metió el gato Se me olvidó la letra Mientras agarraba el gato Y bueno Son anécdotas que pasan Que yo creo que al público También le encanta ver Cómo tú Le improvisas ahí Y sobre todo Que se sepa Que está pasando En ese momento Y que no se cortó Que no hubo una edición Que no hubo nada Sino que fue Todo en vivo Y en el momento Este Yo tengo también La experiencia de radio ¿Tú hiciste radio? Siempre he querido Y no He tenido la oportunidad De estar como invitada Tenemos una idea Dora Dora y yo también Si ustedes no hacemos algo Pero No se ha dado la oportunidad Dora se dio cuenta Que perdió toda su vida Y toda su carrera En el drama Maravillosa Bueno yo fui la que le puse La reina del TikTok Nosotros empezamos El mismo día Una chamita de 12 años Fue que le enseñó A las dos Y ella me dejó atrás Pero uff Demasiado buena ¿Te puse a hacer TikTok? Sí Claro TikTok TikTok Bueno Tú sabes que nosotros Tenemos una lista De actores dramáticos Venezolanos Que hubiesen podido ser Extraordinarios Comediantes Pero como Digamos Al principio De la televisión El arte dramático Era Las academias Eran de arte dramático No habían academias de humor Digamos Los grandes actores Las fotos Que se llamaban Una seriedad Una cosa Era un trabajo serio O sea Si tú pertenecías A una familia Más o menos decente Tu familia Se hubiese sentido orgullosa De que Fueses una actriz dramática Más que De ser una comediante Entonces Nos dimos cuenta De personas Que hubiesen sido Unos comediantes Fabulosos O sea Como Carlos Olivier Carlos Olivier Maravilloso Para reírse Pero aquello era Todo el tiempo Estaba riendo Y era un tipo Que estaba llorando Aquí Y de repente Se volteaba Y echaba un chiste Y todos los camaraderos Se recortaron Y se reía Carlos Mata Carlos Mata Maravilloso Sí Para No varios Para mi hace Este Este ¿Quién más? Este Iván Tamayo Iván Tamayo Yo hice pareja a Iván Tamayo Rolando Padilla Sí Si no muchos Hice pareja también Con él Bueno Rafael Romero Romero No hay muchos Muchos Y a ti Obviamente Por lo que me estás contando Disfrutaste más la comedia Pero sí Yo era al revés Yo vivía en la isla de Margarita Yo soy caraqueña Me fui a las nueve años A vivir en la isla de Margarita Y yo en la universidad Cuando todo el mundo comenta ¿Qué vas a hacer? Yo voy a ser doctor Yo voy a ser abogado Yo decía Yo voy a ser actriz ¿Sabes? Los ataques de risa Que le daba a mi compañera Y yo ¡Ah! Es demasiado actriz ¡Ah! Y a mí me llegó la oportunidad A la isla de Margarita De empezar Y es para que tú veas Cuando tú dices Yo lo dije tanto Y creo tanto en eso Que a mí Me llegó la oportunidad A la isla Con bienvenidos Que fueron a un programa Buscando chicas Para un programa de playa Y comencé Pero yo te confieso Que yo quería empezar Por dramáticos Y siempre Y estuve ocho años En bienvenidos Y hoy en día Es decir Hice novelas Logré hacer todo lo que quería Pero me encanta la comedia Claro Y la disfruto muchísimo Y ahorita el contenido Que estamos haciendo Tiene que ver con comedia Y es difícil hacer comedia Tú lo sabes Es muy fácil decir groserías O algo para que la gente se ría Lo más difícil es Sacar una risa De una situación Yo creo más en eso Algo que sea verdad Que la gente No tengas que esforzarte Ni exagerarlo Para que la gente se ría Fíjate que estábamos hablando Acerca de lo que Algunas televisoras Están haciendo De reponer Este Digamos De los archivos Las novelas viejas Y hay gente Que rechaza eso Que por qué no hacen Cosas nuevas En vez de poner Las cosas viejas Porque ser esa broma De que Uno no quiere Las cosas viejas Te lo digo por uno Pues que ya Sino todo que sea nuevo Bueno Porque la gente Es muy fácil juzgar Es muy fácil criticar Y no saber Este Realmente lo que estamos viviendo Para nadie es un secreto Lo que le pasa al país Para un canal de televisión Que en nombre de Ojalá Yo no pierda la esperanza De que volvamos A hacer proyectos Aquí en Venezuela La columna vertebral Son la La publicidad Y si no se hace publicidad La gente dice Pero por qué Y te regañan Por qué no están Haciendo novelas Ojalá Nosotros soñamos Con hacer novelas Yo estuve en la última Novela de Benevisión Así como tú estuviste Toda tu carrera En Radio Caracas La mía fue en Benevisión 26 años Y Todavía me cuesta No pensar Y cuando la gente Me dice a veces Ay, ¿cómo le explico? Tú vas a la farmacia Ahorita Y de todo Pero hubo una época Que no había Entonces igual Están repitiendo Porque no sé Ni cómo siguen abiertos Los canales de televisión Yo tampoco Pero deberían Dedicarse a eso O sea, si alguien Está viendo por ahí Que sea de Los que están invirtiendo Aquí No, ni siquiera Los que están invirtiendo En bodegones En restaurantes Piense que Habemos todavía Actores aquí Que queremos Hacer producciones Y estamos Y seguimos apostando A Venezuela A mí me encantaría Trabajar una novela contigo ¿Me imaginas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo oyeron, ¿no? Ajá Ya sabes 60 años para oír Una profesión así Pero tú sabes que Este El Por ejemplo Si yo fuera Benevisión Y yo fuera Una persona Que amo Mi país Me gusta Mi país Considero Que en algún momento Hice producciones De calidad Este Creo que tengo Los estudios De mercado Para hacerlo Y que no Me va a costar Un centavo Porque ya eso Se pagó Yo repongo Hay canales De novelas Hay canales Que son solo novelas Y la gente Lo ve Y de que Viven esos canales O sea Y si tú tienes No solamente Esas grabaciones De novelas Si no tienes grabaciones De programas De comedia Tienes a Cheverísimo Tienes a Que te ríes Tienes bienvenidos Ya los repitieron Este domingo Hicieron un especial El domingo Un especial Lo que no sé Si lo hice Un sábado sensacional De bienvenidos Me enteré Por el grupo De whatsapp Pero tienes Que programarlo O sea Tú tienes Que pasar Este Tres Cuatro O cinco novelas Diariamente Tienes que pasar Un día a la semana Cada programa De comedia Y tienes que tener Una programación De la historia Una programación De la historia Televisiva Eso tiene que existir Es un canal Como Venición Y un canal Bueno Si estuviera La señal De Radio Caracas También tendría Que existir No va a costar nada Lo tienes ahí Que tienes que pagar Royalty ¿Cuánto? No, ni siquiera Se está pagando Eso se lo roban Los del sindicato Hace tiempo Que no cobramos Royalty ¿Viste? ¿Sabes cuánto Cobramos nosotros De Royalty Cuando se cobraba Por bienvenido? No tengo idea Se veían Bienvenido Se vio en 19 países Qué bárbaro Es decir Nos las pasábamos En cajas Y era un Royalty Era maravilloso Y después hablan Después hablan De que el chavo Se ve en 21 países En 19 No, sí Son como los Juegos Caracas Magallanes Caribe 15 a 22 70 carreras En 6 Juegos Bueno Ahí están Todo el mundo Hablando de eso ¿Sabes qué? Tengo una anécdota Que me acorde ahorita De uno de los viajes Se muere mi abuelito El papá de mi papá Y me toca a mí Buscarlo Y yo iba para El Paseamos a escala En Nueva York Y íbamos a Atlantic City Y no le dije a nadie Porque si nos iba mal Yo tenía que buscar Las cenizas de mi abuelito Llevármelas Al show que teníamos Y después regresarme A Venezuela Yo agarré mi murralito Me lo monté Me lo llevé al show Con mi abuelito Me lo llevé al show Me lo llevé al casino Me lo llevé de tía Y nadie Lo único que sabía En esa época Era Ernesto y yo Y él me decía Adiós Y Miguelán Alcentero Y los demás Llegan a ir mal Te van a echar la culpa A ti de tu abuelito Y yo con mi abuelito Pobrecito mi abuelito A mí me encanta Sabes que a la gente Le tiene miedo eso A los muertos Y a las cosas Me encanta Si tú me escuchas gritar Un grito en mi casa Es una cucaracha Ok Pero no el abuelito Pero no el abuelito El abuelo nunca salió Y me lo traje a Venezuela Igualito O sea que el abuelo Paseó después Bueno fue espectacular De verdad agotado Querían que hiciéramos Otra función Con mi abuelito Y después que pasó todo Cuando veníamos todos En la van Ya salía gente Yo les tengo que contar algo Mi abuelito Mi abuelito Nos ha comido Después bueno Y que la suerte Era el abuelito Mentira Yo decía Gracias a Dios Pero tuviste que llevarlo Para el resto De la gira Me decían Trájelo No pero bueno Así miles de anécdotas Y cosas que me voy acordando Pero eso fue especial Y en el avión Nada Hay cosas que uno no sabe No es que hay cosas que uno no sabe sin contar Yo ni lo declaré Porque si no me dio tiempo Y yo lo metí en tren En esa época De la de bienvenidos Entramos Porque si no hubiese tenido Porque si no hubiese tenido que ir a la embajada No teníamos Todo fue muy rápido En serio Total eso no lo ve nadie Pero hace muchos años de eso No bueno Con mi gemela Tengo muchas anécdotas También así Porque ella no trabaja en televisión Vive en la isla de Margarita Y bueno Más de una vez Qué lástima que no actuaba Porque me hizo la segunda Si la conoces Y es divertido Tener una gemela Es comiquísima Igual que tú A veces somos muy tradicionales Y por esa razón Perdemos oportunidades De conocer Algo bueno O nuevo Es preferible Abrir los ojos Y dejarse sorprender La gente de Chancán Auto Me propuso Probar sus modelos Que hoy Están en Venezuela Y agarré Carretera con todo Con el Altsvin Un sedán compacto Con un nivel de equipamiento Genial Cómodo Y espacioso Además de Un acabado Que no lo creerías La Kaizen La que ya estamos acostumbrados A ver En las calles Y carreteras Trabajando duro Y por cierto A la que le sentí Un motor Extraordinario Potente Y rápido Y por supuesto El CS15 Con un diseño espectacular Y una elegancia Que hace de él Una alternativa A cualquier segmento De lujo Digamos A un costo Razonable La verdad Es que me sorprendí No conocía Esta marca Ni su calidad Pero ahora Sé que existen Changán Auto Dejate sorprender Pero ahorita Nos parecemos Más que antes Sí ¿Por qué dices tú? No, físicamente Que con los años Hemos No sé si nos hemos mantenido Este Cuando uno es gemelo Pasa el tiempo Y a lo mejor es mujer Una se mantiene el cabello De un color Otra de otro En cuerpo Ya tiene dos hijos Ya no tengo hijos Y siento que estamos Más parecidas ahora Que antes Ay, qué bárbaro Podemos engañar Upa Bueno Están advertidos Esposos No, ya lo hemos hecho Sí No tan serio Pero sí A lo mejor Mi mamá nos regala No sé por qué Pijamas igualitas Y un día Mi hermana Cuando viene de Margarita Que vive Margarita Un día llegó a la casa Y salimos las dos del cuarto Y teníamos la misma pijama puesta Y me ayudó a hacer el desayuno Y cuando mi esposo Se había sentado No sabía cuál era Las dos vestidas iguales Con la pijama Le agarró un día Y bueno Upa Ya va, ya va Ya va Esta no es la mía Sí No, y a veces Jugamos a vacilarlo Se le sienta al lado A ver si se da cuenta Y bueno Eso es parte De lo divertido De ser gemelo Sí, vale Oye, bueno Bueno, qué chévere Qué carrera tan bonita Y qué Y llena de anécdotas Y de cosas buenas Porque Digamos Haber trabajado En un programa Que triunfa No solamente En Venezuela Sino afuera El haber Tenido Cumplido el sueño De ser actriz Digamos El haber Obtenido El reconocimiento No solamente Del público En general Sino de tus Compañeros Eso es Es muy valioso Y tú lo sabes Porque Digamos que El primer público Cuando uno Trabajaba en televisión Cuando trabajaba en televisión Eran tus propios compañeros A ti te preocupaba No lo que diría el público Sino lo que dijera El director Lo que dijera El camarógrafo Lo que dijera El actor O la actriz Que estuviera Al lado tuyo Eso era lo importante Y tú lo obtuviste Sí Maravilloso Y también siento Le agradezco mucho A Miguel Ángel Landa Yo creo que El éxito Que tuvo Bienvenido Es que Traspasaba la pantalla Era un programa Que lo podían ver La familia completa Desde el niñito Hasta el adulto El niñito Había un chiste incomprensible Y si era picante El peor actor De Bienvenido Era Miguel Ángel Eso sí De dramático Para Hollywood Sí De dramático Para Hollywood Dramático Maravilloso Bueno Por eso Los presentaba Pero oye El exigente En las novelas Cuando empezamos A hacer novelas Todo el mundo sabía Que nadie De Bienvenido Iba a llegar tarde Nosotros grabábamos Los martes A las 2 de la tarde Y tú llegabas A las 2 y 2 2 y 2 Y tú no sabes Lo que era eso Es decir A las 2 Él pasaba la puerta Y tenía que estar Todo el elenco Todo el elenco Se reía Si era tu chiste Y yo terminé A las 5 Y tú no habías terminado Yo me quedaba Hasta que tú terminabas Porque nos reíamos Esa es otra que Yo cuando entré Bienvenidos A mí no me salía la risa Sabes que hay gente Que le cuesta Yo invito a esa gente Que se ríe Y le sale del alma A mí eso me costaba muchísimo Y yo tuve que aprender A juro Porque me tenía que reír Ahí por los chistes De los compañeros A que la risa me saliera Y ahora me la paso riendo Bueno Enmenaje Beliti dice que Incluso la risa falsa Es buena para Para el organismo Sí Porque él dice El organismo no sabe Si Si Lo que dijiste Es bueno O el chiste que oíste Es malo Él no lo sabe Pero te reíste Pero te reíste Mira Estás tan riendo Manda endorfina Y el cuerpo se llena Así te rías falsamente O sea que cuando usted Necesita endorfina Y eso No la segunda Primera Cuando hago ejercicio Antes yo no era tan Fiebrúa como ahorita Ahorita Te voy a confesar Te voy a confesar Que cuando me dijeron Mira el programa De las 11 Yo 11 9 6 6 6 6 8 8 Yo tengo que hacer ejercicio Es decir Todo lo que a mí me dicen Tiene que ser Después de hacer ejercicio Y una de las cosas Que he experimentado Es eso de la risa Tú estás haciendo ejercicio Primero te cuesta despertarte Por una vez que llegas Yo salgo feliz Yo salgo Que me quiero comer el mundo Riendome eso Cuando hago ejercicio Y yo no lo entendía Sí Hay algo Que tú drenas ahí Que te hace feliz Y cuando te comes Un buen quicharrón También me hago feliz También me hago feliz También me hago feliz Entonces No porque me encanta comer Este cuerpito flequito Donde tú ves Sale más caro Llevarlo a comer Que ir de shopping ¿Así? Sí No eres muy chopiadora No Como toda mujer Me encanta Pero me encanta comer Es decir Tú me dices Te voy a llevar a un restaurante Y no me importa Puedo probar De todo No has ido a un restaurante Así que un día Aquí venden una cosa Y ese día Están de mala Cambiaron al chef Y te hicieron otra cosa Sí Se me ha pasado Pero sabes también Que aprendí Tuve un restaurante Con Kiara Y con Marieta Toro Capital Ya te acuerdas Tú trabajaste ahí Claro Esa época fue dura Esa época Nosotros lo único Que nos faltó En esa época Poner tubo Y unas bailarinas Porque hicimos teatro De verdad Presentamos Es and off Empezó siendo un restaurante De música en vivo Jazz Y bueno Reinventarnos Que es lo que hacemos Los venezolanos De ver que Pero esa época Fue chévere también ¿Qué era lo que te estaba contando? Lo de que Te gustaba Lo del restaurante Lo de que Te habían servido Yo aprendí de eso Que ahora no juzgo Cuando voy a un restaurante Y algo pasó Que me traen algo malo Yo digo ¿Qué pasó en la cocina? Te lo juro Porque A mí me pasaba Que no iba el chef No llegó eso O no llegó el subchef Y me tocaba Meterme A ver Cómo ayudaba No llegó la de Mantenimiento Y tener un evento Nos amarramos el pelo Y limpiar Lloraba Eso que tú ves En los programas De reality De comida Eso es verdad Bueno yo entré Por inversión Y terminé haciendo todo Lo único que le agradezco Bueno fue una experiencia buena también Es que me encantó la cocina Algún día voy a estar En Masterchef Así como digo Que iba a trabajar en televisión Y se reían Estoy segurísima Que yo voy a estar algún día En Masterchef Le hubiese sacado Muchísimo más provecho A estar más en la cocina Y aprender Pero es algo que me encanta Más que todo Por lo que vives La experiencia Y lo que vas a aprender Que por decir Que voy a ganar Me encantaría ganar Claro Es importante De vez en cuando Y una cosa Cocinas ahorita ¿Qué te gusta cocinar? De todo un poco Tengo una persona Que cocina para mí Pero yo hago los desayunos Y hago las cenas Lo que pasa es que ya Yo no hago dieta Esa palabra amarga A todas las mujeres Yo creo que he servido Como de inspiración A que es un estilo de vida Cuando tú aprendas A comer saludable Ya yo sé Cuando echarme a perder Yo los fines de semana Como lo que me provoca Porque tampoco es una secta Que tú dices Sabes que cuando estás Que ya no come Mentira Este Es aprender a comer Como muy rico Saludable Y si se puede Si se puede Dime un plato Que tú hagas Un desayuno Un desayuno Un desayuno Que te recomiendo Y haz que te lo hagan O háganlo ustedes Yo eliminé Lo que es el pan Y la arepa La dejo para los fines de semana No, no No, no No, pero se puede Claro que sí Yo agarro un plátano Completico Este Lo Bueno, lo pelas Eso es lo chinato Ok, ok ¿A qué hora salimos? Lo metes en el microondas Tres minutos Lo sacas Tienes preparada Donde haces tu arepita Para que creas Que es una arepita Y lo pones así A la plancha Lo aplasta Lo aplasta Lo aplasta Tipo patacón Lo sacas Preparas dos huevitos Este es maduro Pintón Bien maduro Bien madurito Entonces preparas Dos huevitos Como tú quieras Frito Pero frito no Con un poquitico Yo no uso aceite Este Sancochados En omelette O dos huevitos Así Se lo pones arriba Pavito el que te guste Humado, normal Aguacatico Haces como un montadito Yo no como queso Y si como Como de cabra O feta Le pones un poquito arriba Mira, pruébalo Y dime si eso No es la gloria El aguacate Y el plátano Su planta Son como El carbohidrato Y lo que tienes que comer Saludable Entonces Yo después de desayunar Eso todos los días De mi vida Y ya ni me provoca la arepa Y mira mi amorcito 52 añitos Voy Tengo 51 Apunte plátano Apunte plátano y huevo Plátano y huevo Eso nos falta en mi casa Es decir Y aguacate De verdad Eso nunca De verdad Yo compro Podemos hacer un programa Fitness De cocina Y te voy a poner A entrenar De verdad Vamos a hacer uno Bueno, sí Podemos hacer uno Lo hacemos en vivo Yo no soy el mejor ejemplo De ejercicio Ni de figura Pero yo te sigo No, pero cuando quieras Te invitamos Estamos entrenando Un grupo Y gozamos tanto No, pero en serio En serio Cuando tú aprendes a comer Y es como un estilo de vida Que puedes comer La gente relaciona la dieta Con tomate Cebolla Lechuga Y un pollo A la plancha aburrido Y a los que nos gustan Te maten La cebolla y la lechuga A los que nos gustan No, te lo sigues comiendo Pero le da sabor Le pones una almendrita Una cosita Una frutica Ok Porque hay mucha gente Que se engaña Con Por lo menos A mí me Me sorprende Los Los veganos O vegetarianos Disculpen que no No tenga tan claro La diferencia Pero que entonces Por ejemplo En los restaurantes Vegetarianos Este Hamburguesa Perro caliente Este Parrilla De no sé O sea Ellos lo que están Es como sustituyendo Las comidas Que tienen No El vegetariano Uno pensaría Este Bueno Pastel de vegetales Una cosa así Un plato vegetariano Este Ensalada Tal Este Suflé De alcachofa No, no Hamburguesa Este Todo lo que se supone Que debería tener carne Porque siguen comiendo El pan Y la proteína Que es el pollo El vegetariano Y eso Lo hacen con lentejas Con el carmanzo Y de verdad Que es muy rica Porque de alguna forma Sientes que estás comiendo Aquí hay unos productores Vegetarianos Que traen de un restaurante Unas comidas Que son bien buenas Bien buenas Entonces que el pan Todo eso se convierte En azúcar Yo antes Me encantaba una arepa Todo se convierte En lo que tu cuerpo Le hace daño Si O sea Si tú A ti lo que te hace daño Es el pan El azúcar Se convierte en pan Si te hace daño Azúcar Entonces el azúcar Se convierte Todo se convierte La sal se convierte En azúcar En tu cuerpo Porque eso es lo que Te dicen los médicos Todo se convierte En lo que te hace daño La lechuga A ti Se convierte en grasa Por lo menos Esto que nos estamos Tomando tú y yo Que es salud Por eso Yo me doy Mi permisito Los fines de semana Nada más Los fines de semana Ahora Eso está bien Eso está bien O sea Pero vaya a tomar Todo Y te destruye Claro La vida es una sola Mi amor Y el cuerpo No reacciona a eso No Porque después Yo entreno De lunes a viernes Perdón De lunes a sábado Descanso el domingo Y más bien El cuerpo te lo pide Pero es que Eso es otra cosa Hay gente Que come Las cosas Como por No porque le gustan Sino porque Son saludables Y a mí me gustan Las cosas saludables Y porque estoy así Hace ejercicio No Hay que moverse el corpito Empezar Sí Empezar es difícil ¿No has visto a Aroldo Que está entrenando Con nosotros? Aroldo tuvo aquí Él llegó Y ahorita Entrena Como todo el mundo Pero nosotros Nos grabamos un domingo Y ese se zampó Como 15 segundos Ah bueno Él estuviera mejor Pero esto no ayuda Esa es una de las cosas Que no ayuda Aroldo Es una vez a la semana No 7 Bueno Tiene Estar en forma Tiene su sacrificio Y es difícil Porque comer Y comer comida chatarra Es rico Un traguito Es rico Pero los extremos No son buenos En nada Yo digo Es decir Un poquito De cada cosa Y hay que disfrutar Hay que vivir Yo De lunes a viernes Como súper saludable Y el sábado y domingo Lo que me provoque Entonces disfrutar Y vivir El sábado Y el domingo Recuerde Matarse De lunes a viernes Invítenme Porque hay eso Hay amigos Que te echan a perder Yo digo Que están los amigos Que llegan Vamos a entrenar No vamos a esto Y hay otros Que te invitan a tomar Que te invitan a comer mal Entonces ahí Tengan cuidado Con sus juntas ¿Cuáles son tus amigos? Yo tengo amigos Que me invitan Yo tengo una mala junta Yo tengo una mala junta Que sí Que ya la hemos controlado Bastante Porque Él se echó a perder Primero que yo ¿Quién es? ¿Conocido? No, no No es conocido Es muy conocido Él se llama el tío Claudio Él es muy conocido Pero él es una mala junta Bueno Pero sabes que es bueno Que lo tienes consciente Ya tú sabes Que él es mala junta Entonces tú tienes que ver Para donde quieres ir Nosotros nos vemos Los domingos nada más Hasta Oño Pero son los lunes Amanece horrible Horrible Los lunes no te podemos Invitar a entrenar Pero Pero qué bueno Que lo dices Porque Digamos que Es un ejemplo Para la gente Sobre todo Que quiere empezar Me gustó mucho eso Que hay que empezar De que te sientes bien De que te sientes con ganas De hacer las cosas Después que haces ejercicio Y todo eso Y sobre todo Porque los resultados Están a la vista Estamos muy contentos De que hayas venido Ay qué bello Estamos muy contentos Y creo que el programa Quedó bien chévere Pasó rapidísimo Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero tenemos ya ¿Cuánto tiempo? Treinta y seis minutos Ah, mira No estuvo tan largo Tampoco ¿Cuánto dura normalmente? Cuarenta ¿En serio? Vamos de cuatro minutos Cuatro minutos ¿Por qué te cuentes? Olvídate No nos hemos despedido todavía Los patrocinantes Quieren esos Sus cuatro minutos Este... Va a empezar Como va a empezar A hacer ejercicio Vas a conseguir Nuevos patrocinantes ¿De cosas de fitness? Fitness, claro Empezar a conseguir ropa chévere Sí Todo esto me lo mandan A mi caso Sí, sí Ponte y qué bello A mí seguramente No me mandarán Las buenas al principio No, al principio no Para poder ver resultados Y te gustaría Bueno, mira Este... Lo que pasa es que Y yo digo Sí, voy a empezar Perfecto Y hago una semana Y a la semana siguiente Me cae una pequeña gira Ah, claro Que tengo cara a cámara Caigo una valencia Sí, yo vi que tienes ahorita Bueno, ahorita porque tuve Qué maravilla Los tiempos de pandemia Y los tiempos de enfermedad mía Que tuve Y bueno Antes yo era impecable Sí, yo me acuerdo Ya tuve papeado Pero desde la pandemia Miguel Ángel Más de una vez Pensó llevarte A los programas de playa ¿Te acuerdas De los programas que hacíamos? Sí, sí Eso era demasiado bueno Esa época era espectacular Nosotros nunca Nunca tuvimos Bueno, es que Había una premisa En Radio Caracas De que Rochela Los exteriores No mejoraban la Rochela ¿En serio? O sea, no había Digamos Una diferencia En rating Que se viera Cuando se hacían exteriores Y por eso No se hacían exteriores Pero Bienvenidos Se hacían muchos exteriores El programa de playa De Bienvenidos Era uno de los más esperados Que se hace una vez al año Bueno, hay una anécdota Ese fue el último programa Que hizo Bienvenidos A un programa de playa Que Joaquín no quería Que se hiciera Y Miguel Ángel Como que no tenía todo Hotel, comida Pasajes Todo, todo, todo En esa época Estaban pasando a Pritigana Y estaba Como había competencia Miguel Ángel Mucho tiempo estuvo arriba Y ahí empezó a ver Un programa nuevo Que él estaba yendo bien Con artista Y él quiso hacer El programa de playa Y no, y no, y no, y no Pasó por encima de él Él dijo Tómense la champaña Así fue Fuimos Grabamos El programa Ganó Ese fue el último programa De Bienvenidos Que hicimos Qué valor Nosotros Estamos Conscientes Y nos ha Lo hemos visto Cuando hablo de nosotros Los que actuamos En Radio Caracas Este La cantidad De Personas Que tenían En su mano El poder De Poner O quitar Y que no tenían Un criterio Ni profesional Ni claro Es decir No eran gerentes Pero sí vimos También gerentes Y vimos La diferencia De la época De los gerentes Con los no gerentes O sea No solamente En la prosperidad Del canal En En términos De aceptación En términos Del recuerdo En la memoria De la gente En términos De Y digamos Del momento Económico Que pudo haber vivido Con programas Que se veían Hay una gran diferencia Entre la cantidad De gente Que está viendo Tu canal Y la cantidad De televisores Que están Encendidos Eso es Lo que mucha gente No ve Porque Muchos canales En algún momento Decían Nuestro programa Arrasó En sintonía Y chiquitico Chiquitico A las 2 De la tarde En mujeres De 23 A 24 Años Este De la clase DE Entonces Es muy relativo El triunfo O sea El mejor momento De Rochela Por ejemplo El mejor momento De la radio De Rochela Ganó En A B C D E Increíble En De 15 A 65 años Hombres y mujeres Entonces Maravilloso Eso es ganar un rating Totalmente Ahora no se mide eso No, no Ahorita no sé Cómo es la medición No, no hay No existe eso Pero ahora dicen No, no Ahora es todo computarizado Pero es que antes La gente iba casa por casa Sí Dice ¿Quiénes están viendo televisión? ¿De qué edad? ¿De qué sexo? Y tal cosa Tú podías decir Lo que te diera la gana En todo caso Pero la mayoría de gente Que decía lo que le diera la gana Es porque decía Lo que le gustaría estar viendo Claro Y eso también Era una opinión Importantísima Entonces Digamos Después lo de los televisores Lo del aparatico Y todo eso Modificó Unas cuantas cosas Pero Digamos que Yo admiré mucho Y todavía los recuerdo Y no los nombro Porque se pueden molestar Los otros Pero hubo gerentes En Radio Caracas Maravillosos Gerentes Que eran De esos tipos Fenomenales Que eran inteligentes Que resolvían Que le permitían Al actor Al productor Y al director Hacer cosas de calidad Y no hacer cosas Filtradas por el mercado Para que solo La persona De tal clase Y de tal nivel Y de tal sexo Dijera Eso es lo que quiero ver Y eso es lo que vamos a hacer Tal cual Se deterioró De clásicos De clásicos dominicales De cosas buenas De telenovelas Extraordinarias Que trascendieron Que se fueron a Europa La época dorada La época dorada Donde Venezuela Es muy interesante Claro Porque hay nuevas generaciones Que la están viendo Y bueno Pero no perdo la esperanza De que podamos Seguir haciendo cosas aquí De verdad No perdemos la esperanza De volvernos a dirigir A ustedes En alguna oportunidad Ya sea cómico Dramático O lo que sea A través de una señal libre Que no necesites De un internet Intermitente Que a veces no sirve A veces si sirve Y se te corta En el momento Te voy a decir Quien es tu Gracias Ay tan bello Que nos vean En una novela Este episodio Fue una presentación De Chang'an Auto Miami Es tu inversión Ron Diplomático Seguros Cualitas Viajandolosroques.com Juan Auto Parts Lidotel Venezuela Pinturas PC3 Uniformes Cronus 9 grados Premium Mixers Suscribámosle Y no es que no